Ey, Wilmer Clever, NB Flow, We want records, cuando se ve que no somos nosotros, ok, la sensación de Albany Park, hey bitch, no, 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 no. No hay problema si, si no perdemos, si tú quieres conmigo, y yo quiero contigo, dirás si lo hacemos, ey. Quiero robarte un ratito, pasar un tiempo juntitos, yo lo que hago es recordar de aquella noche que pasé junto a ti, sé que te sientes sola y el índice está junto a mí. Sin tener que fingir nada, te sufrir mamá, que esta noche tú terminarás en mi cama, yo sé que me piensas cuando estás acostada, no puede que pase una y otra vez, solo que de amor a mí no me abres, tan solo quiero que lo disfrutes. No mires tanto la hora, solo vives de la noche y bebé, y no quiero que pienses mal, que solo quiero sexo ya, solo que sé que te sientes sola y vamos a divertir. Te voy a agarrar rápidamente tu labio y besar, y tú vamos a vivir el momento, me vuelves loco más, cada vez que te siento. Tú y yo, tú y tú, calientitos, a tus palitos, me vuelves loco y bebé, tú conmigo y yo contigo para atrás. Y uno perro muy lento, se llena de emoción, provocando su excitación, caliente situación, la llevo al éxtasis y rápido me prende, y un giro se me dio de repente. Porque serán, you, calient conmigo, calient 네가 crazy. Si tú, si tú quieres conmigo, y yo quiero contigo, no hay problema si no te riegas. Si tú quieres conmigo y yo quiero contigo, dime si lo hacemos Solo va a ser un ratito, tú y yo conmigo Solo piensa, nos vamos a divertir Ecuadorian Flow Desde Albany Park Estados Unidos